Mujeres Líderes en STEAM es un grupo que nos encontramos por buscar empoderar a las niñas, a las muchachas, a todas nuestras jóvenes a que sean capaces de tomar en sus manos sus vidas y decidir hacer estudios en áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas. Pues con este programa ha aumentado mi confianza ya que al inicio me da miedo convivir con las personas. Mujeres en STEAM Futuras Líderes es un programa de mentoría en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para jóvenes estudiantes de preparatoria de escuelas públicas. La verdad me llamó mucho la atención cuando realizamos un experimento para ver lo de las partículas. Hemos visto lo de aprender a programar un poco, pues no sé nada de eso, pero más o menos he aprendido. Una mujer puede llegar hasta donde ella quiera, hasta donde ella se lo proponga, siempre y cuando demostrando que es segura de sí misma, también demostrando que es una mujer inteligente y no dejándose opacar por nadie. Su objetivo es expandir los horizontes de las jóvenes participantes, empoderándolas y acercándolas al mundo de las ciencias, para encaminarlas a que estudien una carrera universitaria relacionada con alguna de estas áreas. Para mí Mujeres STEAM es un programa que apoya a la integridad de la mujer, te ayuda a crecer, a aprender a valorarte, a aprender a querer ayudar a las demás personas y sobre todo a las mujeres. CECITE Sinaloa fue parte de este programa que da inicio el 10 de febrero del 2019 en el Centro de Inclusión Digital. Lo que más me ha gustado es que nos enseñan a través de las pantallas muchos campos como la tecnología, matemáticas, ingenierías. Este programa me ha dejado los valores de amistad, porque hice muchas amistades, de compañerismo, porque aprendí a convivir más con mis compañeros, a ser leal, a ser responsable, a ser dedicada. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa, enaltece tu esfuerzo por este nuevo comienzo que hoy emprendes. Mujeres y hombres debemos reconocer mutuamente la importancia que el otro tiene para la sociedad. Y las ciencias exactas no son la excepción. En la ingeniería, son muchas las mujeres que han dejado una huella muy importante, han demostrado ser brillantes y capaces de enfrentarse a la adversidad. Gracias a esas mujeres exitosas y dedicadas a su carrera, es que la equidad va siendo una meta más alcanzable. Desde el principio yo dije que esta oportunidad iba a hacer que me superara a mí misma y creo que lo hice. Busca empoderar a las niñas, es decir, encaminarlas y decirles un sí se puede. Pues nos han inculcado mucho el respeto y la honestidad. Que sí podemos, todo lo que nos propongamos lo podemos realizar. Somos valientes y siempre vamos a poder lograr lo que nos propongamos si nosotros lo queremos. Cada vez son más las mujeres profesionistas y emprendedoras que salen en búsqueda de oportunidades para hacerse notar. Solo debemos prestar atención. Tú puedes ser una de ellas. Hazte notar. Lo que observo son unas niñas maravillosas con unas ganas de salir adelante, de vivir y de crecer, pero para bien de nuestro país. Yo quiero llegar a tener mi trabajo, quiero terminar mi escuela, quiero también ayudar a la gente que más lo necesita. Me propuse cumplir mis metas, terminar mis estudios y poder ayudar a más mujeres. Una experiencia que le quedó tanto a ella como a mí, porque la verdad sí se miró el cambio. En ella, su actitud, o sea, se enseñó a ser más responsable en sí misma, más respetuosa, más colaboradora. En el programa de Mujeres Futuras Líderes en STEM, lo que pretende o su columna vertebral es empoderar a mujeres para orientarlas a carreras en ingeniería, tecnología, matemáticas, y que eso les permita tener una visión global o una visión a futuro. Hemos logrado cautivar y emprender acciones con estas jóvenes. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias por apoyarme siempre, por siempre estar a mi lado, por ayudarme en todo, por impulsarme a ser como soy. Y a mi papá por apoyarme en todo lo que he hecho y todos los días que sale a trabajar para que yo estudie. Gracias. 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 Gracias.